Esta vez marcamos el corazón en donde... ¡Sombrero! ¡Sombrero el corazón! ¿Y el sombrero en donde? ¡Juancavama! ¡Juancavama el sombrero! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Uy, nos vamos a paseando! ¡Vamos a paseando! ¡Vamos a paseando! ¡A la razón! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pueselo! ¡Pueselo, Perú! ¡Vamos a paseando! ¡Que no me hagan llorar con sus engaños! ¡Que no me hagan sufrir con sus mentiras! ¡Que no me hagan llorar con sus engaños! ¡Que no me hagan sufrir con sus mentiras! ¡Cuántas veces he llorado por un saludo! ¡Cuántas veces he llorado por un saludo! ¡Cuántas veces he llorado por un saludo! ¡Entregando mi cariño puro y sincero! ¡O un amor que jamás me ha valorado! ¡Entregando mi cariño puro y sincero! ¡Entregando mi cariño puro y sincero! ¡O un amor que jamás me ha valorado! ¡Entregando mi cariño puro y sincero! ¡Entregando mi cariño puro y sincero! ¡Crimito Chotano! ¡Así, así, así, así! ¡Búzalo! ¡Estando del baile pro Cés! ¡Lokito Satorío! ¡Juez que bomba! ¡Eso, eso! ¡Voy a buscar un amor que me quiera! Voy a buscar un amor que a mí me rompe Que no me haga llorar con sus engaños Que no me haga sufrir con sus mentiras Que no me haga llorar con sus engaños Que no me haga sufrir con sus mentiras Cuántas veces he llorado por un serrido Cuántas veces he pasado por un serrido Entregando mi cariño por un serrido Oh, un amor que jamás me ha mantenido Entregando mi cariño por un ser Oh, un amor que jamás me ha mantenido Vas a llorar, vas a llorar Cuánto me veas como tu amor Vas a confiar, vas a sufrir Cuánto me veas que no estuviera Vas a llorar, vas a llorar Cuánto me veas como tu amor Vas a sufrir, vas a Themen Cuánto me veas que no estuviera ¡Y eso es para ti! Vas a sufrir, vas a sufrir Cuando me veas de sufrir Cuando me veas de sufrir ¡Y la hermosa de Sotorío! ¡Esa! ¡Esa! ¡Con la voz arriba! ¡Con la voz arriba! ¡Ajá! ¿Qué tal las ocasiones? ¿Qué tal los éxitos?